Quiero felicitar y saludar a toda la comunidad afroboliviana en Los Yungas, en Cochabamba, en Santa Cruz, aprovechando que es donde más gente afroboliviana hay que ha migrado desde Los Yungas a mejores días, gracias a toda la gente de Santa Cruz que siempre nos acoge de una manera muy linda. Y esperemos, ¿no? Estamos creciendo el pueblo afroboliviano, ya somos casi, para el próximo censo me imagino, más de 60 mil afrobolivianos en el país y eso es lindo. Un saludo a Los Yungas, a mi mamá que está viendo, en Sucre, a un amigo que le gusta tanto el fútbol, a Miguel Lenz y gracias Ernesto. Gracias Ramiro, también un gran saludo de nuestra parte a la comunidad afroboliviana que mañana estará de celebración.